Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vengo a compartirles algo que he estado haciendo estos últimos días y que me ha tenido muy entretenida estos sellos que tengo aquí como este de madera me gustan mucho estos grandes miden alrededor de 12.5 por 8.5 centímetros, algo así y este me costó creo que en oferta como 8 dólares creo que tenía el 50% entonces si son caros y me gustan mucho para decorar las páginas para decorar el papel para los álbums, entonces he estado buscando formas de hacer estos sellos también para el mix en media me gusta mucho utilizarlos entonces bueno, he estado haciendo experimentos e hice algunos utilizando cartón y utilizando foamy estos pedacitos de cartón miden 10 por 12 centímetros y estoy utilizando tres piezas de este cartón para hacerlo como más grueso igual y si ustedes utilizan pues un cartón más grueso utilizarán menos u otro más delgadito pues utilizarán más y también para la base estoy utilizando una pieza de foamy de 11 por 9 centímetros y pues algunas figuritas de foamy para hacer las figuras de los sellos y bueno para empezar lo que voy a hacer es que voy a unir estas tres piezas esta en medio es un poquito más chiquita porque el largo de mi caja no me daba para que las tres piezas fueran del mismo tamaño pero bueno para utilizar todo pues voy a utilizar la más chiquita en medio y no va a pasar nada pero me va a quedar como si estuvieran las tres de la misma forma y para pegarlas las voy a pegar con silicón caliente así me van a quedar ya mis tres piezas unidas esto pues le va a dar grosor a la base de mi sello ahora para decorar esta parte voy a utilizar estas cintas decorativas voy a ir forrando todo lo que es la base de mi sello como estas cintas tienen adhesivo pues es muy fácil colocarlas y la verdad es que es un adhesivo muy resistente bueno con los otros que he realizado no he tenido ningún problema de que se me despegue ni nada y ahorita al final les enseño los sellitos que he ido haciendo entonces bueno así voy a forrar toda mi base esto es para darle presentación al sellito obviamente pueden dejarla sin el puro cartón y no pasa nada o pueden forrarla con cualquier tipo de papel o pueden incluso pintarla con acrílicas pero bueno así es como a mi me gustó para decorar mis sellos muy bien ya que tengo forrada mi base pues me va a quedar de esta forma aquí donde tengo las uniones del papel de la cinta decorativa es donde voy a pegar en mi pedacito de foamy este como les comenté mide 11 por 9 centímetros mide un centímetro menos que la base que quedamos que era la base de 10 por 12 centímetros entonces esta la voy a pegar aquí encima con silicón caliente ya que tengo colocada mi base entonces voy a empezar ya a colocar las figuritas de foamy que quiero que formen mi sellito en este caso van a ser estrellas estas estrellas traen adhesivo de todos modos yo les recomiendo que aunque traigan adhesivo las piezas que utilicen le pongan tantito silicón para que quede más fuerte ya que al momento de ponerle la tinta o de limpiar los sellitos pues corremos el riesgo de que se nos despegue entonces bueno voy a retirar el adhesivo que traen mis estrellas y de todos modos le voy a poner poquito silicón esto para asegurarme que quede bien bien pegado bueno y así es como quedaría ya nuestro sellito armado por aquí tengo otros que hice este de corazoncitos este otro de lunares y este de cuadritos ya los he utilizado los limpio con toallitas de estas húmedas para beber y vean quedan como si no se hubieran usado por ejemplo estos colores como este amarillo que es un color clarito pues limpiándolo súper bien no hay ningún problema para este por ejemplo utilicé estas plantillas que ya compré así de de círculos que también traen adhesivo pero igual este con esta perforadora pueden perforar el foamy súper bien y les van a quedar así los círculos este lo hice corté una tira de un centímetro y fui cortando el cuadrito centímetro por centímetro para que me quedaran bien alineados no sé si se alcance a ver en la base de este foamy marqué con un palito de bambú con este marqué un centímetro tiras de un centímetro tanto verticalmente como horizontalmente y fui pegando pues en el centro los círculos igual los cuadritos tracé lo mismo y los fui pegando estas pues son como el que les mostré que ya son figuras de foamy que ya vienen precortadas así con adhesivo así bueno he realizado estos cuatro y aquí están algunas de las pruebas que hice esta fue la primera que hice vean como me quedó lo que hice aquí fue que nada más puse el sello que fue este de corazón lo puse una sola vez y lo quité entonces no se alcanzó a formar bien los corazoncitos y ya con este coloqué la tinta con más cuidado y ejercí más presión al momento de ponerlo ejercí bastante presión asegurándome de que quedaran pues todos los círculos marcados y este fue el resultado bueno pues como verán es súper fácil a mí me gustan mucho estos sellos grandes porque sirven para muchas cosas y bueno trataré de hacer más pruebas y ya se las iré mostrando a ver cómo quedan bueno pues espero que les haya gustado este video ya saben cualquier duda que tengan pues me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto se las responderé y yo los veo en el próximo video gracias por visitar Creaciones Easy bye